El miedo más a fondo que tengo para poder estar acá es de que si yo regreso a mi país, yo a mí me pueden asesinar. Entonces, es por eso que estoy luchando acá, porque yo no me quiero llevar a mi hija. Yo no puedo irme a mi país, no puedo regresar. Estoy en peligro de muerte y eso sería la destrucción de mi familia.